¡Suscríbete al canal! Pedrozo, el centro de Pedrozo, ¡está! Acompaña Medina, allí está Pedrozo, Pedrozo y el centro, arriba la pelota, ojo con esa acción, Vareino remata, ¡oh! Poster, remata. Es decir, desacomodos en la zona defensiva, siempre estuvo bien parado. El centro del medio, quita Jiménez, presiona y recupera nuevamente Campuzano, el centro de Pedrozo, un desvío en el camino. Aquí se viene Vareiro, está en la puerta del área, el rebote le queda a Pedrozo, centro de Pedrozo, al segundo palo está el empate, ¡eh! El centro frontal, la pelota larga arriba, corriendo por el costado Báez para meter el centro, Cristaldo, pelota por el área, golpe de cabeza de Ruiz. Un diso, mete el pasar a punta, corre por allí Pedrozo, vendrá al centro, balón al área con peligro para Vareiro, marca la defensa, rebote le queda a Wilfrido. Vuelta al ataque González, mete para Pedrozo, linda acción, fondo de cancha, Pedrozo carga general, centro arriba, en área, cabeza a su defensa. Los jugadores. El centro, pelota arriba, la pelea, Pereira marca en el fondo, cerrando la defensa. A la carga se viene Pedrozo, avanza Alexi General Díaz, va el zurdo, Pedrozo va a meter el centro, pelota por bajo, atención, Zapa ataca, el rayadicto, pelota para Pedrozo, juega Ronda y va al centro del zurdo, pelota para Rogerio, pasó de largo. Este es Santander, jugando por la izquierda, Pedrozo viene el centro, lo buscan a Zazá, sale. Pedrozo juega por bajo, Campuzano llegó, le va a quedar a Pedrozo, mete al centro, quedó para Vareiro, otra vez por el costado, Pedrozo la marca es de Vera, sigue Pedrozo, mete al centro, prefirió el enganche, se viene general, Pedrozo sigue al centro, bajo, Moreira quiere, marca en el fondo, quita Jiménez. Presiona y recupera nuevamente, Campuzano, el centro de Pedrozo, un desvío en el camino, aquí se viene Vareiro, está en la puerta del área, el rebote le queda a Pedrozo, centro de Pedrozo, al segundo palo está el empate, y quita. Se mete que se filtra, devolución para él, cierra Otálvaro, roló, va Pedrozo, apurado la sacó Arias. Arreglar esa cuestión en la salida, se equivoca demasiado. Lo marca por allí, Domínguez, Pedrozo que quiere pasar, amaga bien, zafa de la marca de dosis, se viene Pedrozo, la carga. Mejor con la presencia de Salgueiro, de Santander, más empuje, más corazón, lo del 12 de octubre en esta parte. Sí, y Edgar Benítez Santander, Freddy, marca su primer tanto contra Cerro Porteño, marcó un gol, Marín bailó todo y no valió el gol, anularon por posición fuera de juego. El gol de Merlini también se festejó. Quiere Nicolás Morínigo, abriendo por izquierda, busca Recalde, se mete por el área, va al centro, largo, arriba, busca de Vareiro, queriendo por allí Franco, baja la pelota. Falgando, tratando de alcanzarlo Sergio Vareiro, limpio al Tito, picó largo por eso, recuperó Pedrozo. Calés, presiona Boca Negra, este es Vareiro, adelanta para Pedrozo, puntea la pelota Boca Negra. Le va Pedrozo, que escapa de Cabrera, ojo, que queda lesionado. Evidentemente hubo una responsabilidad asumida a la hora de levantar esa pierna. Para ir a pelear allí, Pedrozo, esconde Pedrozo, se liaba Pedrozo y termina saliendo, limpio, pasó de largo hasta Cristian Riveros. Es que Aguilar no está engañado por el movimiento de Vareiro, a Aguilar le engaña el rebote en el cuerpo. Juega Torito, quiere la conexión un poco más adelante, va Pedrozo, al choque iba por allí. El equipo de Robert Pereira. Recalde, Pedrozo. 27 R y 3 Corrales, Intermedia 2018, dos partidos jugados en Copa Paraguay, 3 de febrero de Ciudad del... Pedrozo sube, Redes retorna, Pedrozo intenta progresar. Juega con González. Volución para Jorge González, va González, adelanta González, pase para Pedrozo, intenta. Marca firme en el fondo, venía cerrando Andrés Duarte, Vareiro. Se viene general, Vareiro con la pelota, profundiza, marca en el fondo Duarte, el árbitro dice el penal. Pega en la mano de Duarte. Se viene la carga, Guaraní, Trittichio, pelota para el pájaro Benítez, lo marcan entre tres, no puede zapar de la marca. Quino, Paulino, Rivas, Chena, Severiano, Cardoso, Arevalo, Luis García, Ciani. Y así, bueno fue el pase de primera de Vareiro para Zoldán, el pájaro. La marca de Pedrozo, lateral para Guaraní. Está muy cansado el pájaro Benítez, corrió mucho. Estando en el terreno del último minuto adicionado por el árbitro Ojeda. El pájaro intenta. Perfecto, gracias a nuestro compañero Pablito. No a ustedes García, sino a los otros, a Pirato, a los amigos. Eso acontecía, era general día que tenía la pelota, que manejaba y no le dejaba opciones al 12 de octubre. Ahora cambió en la cuestión porque por supuesto se entusió. Bajos Ariel. Quiere ganar en el fondo. Cerró. De Rocknei, como lateral por izquierda, de esos laterales que cruzan permanentemente el ataque, tratan de culminar bien cuando cruza la mitad de la punta. La cuara al centro, este es el tito, le va a pegar el remate, se desvía en Pedrozo. Habrá tiro de esquina para... Va a pegar Villalo, metió el freno. No hay auxilio, mira para dónde es. Se limpia, nomás inventa el espacio, pero con lo justo punteó. Al centro, Saldívar, pelota larga, el segundo palo para Brizuela, quiere ganar, marca la defensa. Termina por el costado, es lateral para... Mete Saldívar, mete al centro, va Saldívar, eleva la mano, fondo de cancha, centro, pelota arriba, el segundo palo, golpe de cabeza. Reclaman algo por allí. Pelota en centro, jugada sobre la punta, la baja por el costado. Lo insiste, va a su último contacto con la pelota, antes de ser cambiado, pierde con Pedrozo. Con el segundo para Laura Azul. Pintame el panorama por allí, Giselle, por favor. Bueno, y se tomó de la... Acomoda para Coronel. Otra vez, Josariel, carga el 12, va Núñez con la pelota, busca el pase, marca cerrando en el fondo Pedrozo. Todo el partido, señores, la pelota por el costado, derecho la maneja. Josariel Núñez, termina cayendo. Le dio una infracción, Sala presiona en el 2. Atacando y también la réplica el 12 de octubre. Un partido bastante movido al inicio. La pelota la maneja, Mendieta. Jugando con pared, desaparece Barrios, se la va pidiendo Mendieta. La pelota va para él, trabado por Pedrozo. Palón por el costado, Saque Manuel, corresponde a Gendal Díaz. Martínez con Tito Villalba. Lo va marcando Dondán, levanta Patiño para el Beto Espino, la pecho y a buscar, marca Pedrozo. A 6 está Guaraní. Saque de costado. Aplanta Pitu con el muslo, la conexión con Sasa. Lindo toque para que arremeta Marín. Quiere ganar fondo de cancha. Esto estaba por allí, Pedrozo. Aquí era el Pitu. Bajaba de cabeza para del Valle. Intenta avanzar Guaireña. Martínez, Ángel que va. En la fecha 10 había sido el último triunfo de Guaireña frente a 12 de octubre. Acedino para el costado, ataca al cuadro Solense, dominando Valdés, abre por derecha. Federico Jordan, llega Vera, otra vez para Valdés. Marca en el fondo. Arevalos y Sergio Vareiro en la zona ofensiva. Se hace el saque de costado, la pelota rebota y termina fuera, repone de vuelta a Zona América. Lateral de Vera, saque de costado para Zona América, Vera juega. Mete la pelota más adelante, corre para pelearla, por allí Federico Jordan. ¡Gracias!